Muy buenos días, estamos en Salud Mami, en el segmento de emprendimiento. Quien te habla, tu mentora de negocio, Patricia Meneses. Y el día de hoy tengo a dos grandes mujeres que vienen a acompañarme, que somos la Organización de Emprendedoras Latinas en Indiana. Tengo aquí a nuestra presidenta, Jessica Valladares. ¿Cómo estás, Jessica? Muy bien, gracias por la invitación, señora Patricia. Feliz de estar aquí. Gracias por venir y por darte tu tiempo, y sobre todo para que pueda la comunidad conocerte. Y también tengo a Neudimar Piña, que ella es la secretaria de nuestro BOARD. ¿Cómo estás, Neudimar? Muy bien, señora Patricia. Gracias por la invitación. Y bueno, lista para explicarle a la comunidad las herramientas que tenemos disponibles. Sabemos que esta organización es nueva, Emprendedoras Latinas en Indiana. Cuando hice esta convocatoria, ustedes dieron el sí para poder organizarnos y trabajar para la mujer. Pero, ¿qué es Emprendedoras Latinas en unas cuantas palabras? Sí, Emprendedoras Latinas en Indiana es una organización sin fines de lucro donde trabajamos en el empoderamiento económico de la mujer. Nuestra misión es ayudar a esa mujer latina, inmigrante, que llega a esta ciudad, para así con nuestros programas, nuestros eventos, darles esas herramientas necesarias para llevarlas a un siguiente nivel. Desde una idea de negocio a emprendedora, de emprendedora a empresaria, y de empresaria a un siguiente nivel, como ejemplo una cámara de comercio. Y de allí seguir apoyando y ayudando para que tenga esa independencia económica que tanto necesitan. Igualmente somos una comunidad que nos unimos porque unidas somos más fuertes. Exacto, entonces son tres pilares. Educación, conexión y crecimiento. Y crecimiento, correcto. Muy bien. ¿Y cuáles son los programas que ofrece Emprendedoras Latinas en Indiana? Bueno, tenemos una gran variedad de programas. Tenemos el Dream Builder, que es digamos que nuestro principal programa en el que las mujeres hacen su negocio o crean su negocio desde cero. En él les ayudamos a hacer lo que es el business plan, plan de negocio. Tenemos la plataforma de Verizon, que en ella pues hay herramientas súper valiosas en el área de negocios y tienen la posibilidad de optar por un GRAM luego que cumplen una serie de requisitos. Tenemos los eventos, tenemos Conecta y Crece, tenemos campamentos de verano, campamentos de invierno, tenemos networking. Tenemos variedad, ¿no? Tenemos muchas herramientas para esa comunidad latina que de repente está llegando ahora, que no tiene las herramientas, que no tiene los conocimientos, pues estamos aquí nosotros para ayudarles y abrir ese espectro de información para todos. Cuando hemos mapeado el mercado, muchas mujeres se atreven a abrir sus negocios. Dentro de las estadísticas, ellas agarran sus talentos, ¿no? Y lo quieren monetizar. Pero les faltan estas conexiones, esta educación. Tenemos casos de éxito, ¿no? Claro. En la comunidad. ¿Cuáles pueden ser ahorita el más que logró de cero, por ejemplo? Sí, por ejemplo, y que viene de un Dream Builder, bueno, hay dos que vienen que por el Crucero, el restaurante El Crucero, creó desde cero esa idea, la conectó con lo que fue el plan de negocio y ahora es un éxito total, donde ha hecho cambios en su negocio. Tenemos una panadería en Bloomington, que es con Maru. Tenemos a una chica que también es Waldis Kay, que también comenzó con nosotros. Y muchos otros casos que de verdad cada día nos impresiona, cada día seguimos llenando esas oportunidades que tienen las personas, porque son muchas las que llegan aquí con esas ideas maravillosas y nosotros le damos ese éxito a ellas. Tenemos una agenda 2024 con muchos planes nuevos, siguiendo con los programas. Comenzamos con lo que es Conecti Crece ahora en febrero. Sí, vamos a hacer nuestro primer evento del 2024 el próximo 22 de febrero, así que pues los invitamos a que estén pendientes de las redes sociales para estar al día del lugar, comprar su entrada, pues y no se pueden perder este evento que es maravilloso de networking. Y también están lanzando un programa de Cocina Latina, en la cual tú, que si ya tienes operando un negocio, sea un carro de comida, un cápter, en todo, vamos a darle las herramientas para el siguiente nivel. Así que, pero uno de los requisitos es el programa de Dream Builder. Vamos a tener aquí, vamos a tener la compañía de ellas durante todo este año, en la cual va a venir, por ejemplo, quien es la directora y coordinadora del programa. Tenemos a Jessica Bayarares en todo lo que es repostería, ¿sí? Y tenemos como mentora, y tenemos también a Neudimar Piña en todo lo que es servicios, ¿no?, de limpieza, porque ella tiene una empresa. Son empresarias las que están, son voluntarias, su tiempo todo es voluntariado. Así que, para despedirnos, quisiéramos conocer a estas grandes empresarias. Neudimar, cuéntanos sobre tu empresa, en unos cuantos segundos. Bueno, mi empresa es una compañía de limpieza, hacemos comercial residencial. Mis redes sociales son Amazing360CleaningServices y mi página web es Amazing360Cleaning.com. Sí, bueno, mi empresa se llama TUSHOT. Nosotros hacemos todo tipo de postres para eventos y me pueden conseguir en las redes como TUSHOT y mi número de teléfono es 317-671-9941. Cuando las mujeres se reúnen, y sobre todo mujeres solidarias, resilientes, mujeres que quieren compartir con otras, que llegan, formamos esta comunidad de emprendedoras latinas en Indiana. Así que búscanos en nuestras redes sociales como Emprendedoras Latinas en Indiana, en Instagram y en Facebook. Gracias por ser parte. Las van a ver porque vamos a ir invitando a todos los que son, porque ella es la coordinadora también de Dream Builder. Tenemos también aquí el programa que va a lanzarse de lo que es limpieza. Así que las van a ver por aquí en Salud Mami. Y gracias por haber escuchado este segmento y nos vemos muy pronto en el siguiente episodio de Salud Mami de Indiana Latino Expo. Quien te habló, Patricia Meneses, te dice bye bye.